Un muerto y seis heridos deja la detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de Cúcuta. Según las autoridades, el ataque iba dirigido contra el CAI de la policía del Parque Mercedes. Hacia las 11 y 20 de la mañana, salió un artefacto que delincuentes habían dejado abandonado dentro de una cesta de basura, detrás del CAI del Parque Mercedes, centro de Cúcuta. Sonó durísimo, marica, durísimo. En medio del ajetreado movimiento de personas, todo fue pánico y caos. Una mujer murió y seis personas más resultaron heridas. Una de ellas permanece en delicado estado de salud. Todo está transcurriendo bien, normal. Cuando miré fue la onda explosiva que salió por detrás del CAI. ¿Qué pasó con la señora que estaba allí? Pues se cree o es alcanzado a escuchar hasta acá porque yo no me he movido de acá, que estaba sentada por ahí en ese momento. En ese instante estaba sentada, creo que es una mujer de las que pasan en el parque. Según las autoridades, el ataque se debe a una retaliación por la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes. Podría ser una retaliación a los resultados operacionales que ha entregado la Metropolitana de Cúcuta relacionados con el tema de extorsión, de tráfico local de estupefacientes, las capturas. Los comerciantes cerraron sus establecimientos ante el temor de nuevos ataques. Cualquier día de trabajo es un día de pérdidas. Cualquier tipo de anomalía que haya, pues es perjudicial para uno y ahuyenta a la gente de este sector. Por ahora se desconoce que el grupo subversivo sería el responsable de la acción terrorista. ¡Gracias!